¿Dicen que del odio al amor? Es difícil también que elabore muchas propuestas. Keiko, que yo sepa, nunca ha gerenciado nada en su vida. Ah, y solo un pasito. Si el fujimorismo rescató el Perú en 1990, también puede hacerlo el 2021. Eso parece haber ocurrido entre Nanoguerra García y el fujimorismo, el partido al que tanto palo le dio. Keiko plantea un nuevo país donde nos olvidemos de los robos del fujimontesinismo. Y al que ahora se suma como precandidato al Congreso y agárrese, jefe del plan de gobierno. Hagamos este plan de gobierno juntos. ¿Pero qué ha pasado con Nanoguerra para un cambio tan drástico? ¿Por qué ha pasado así de rápido del odio al amor? Los emprendedores avanzar por nuestra propia cuenta, usando preferentemente un instrumento de supervivencia que todos los seres humanos tenemos, que es la razón. Lamentamos informarle, amigo televidente, que los cambios de camiseta política son, para Nano, una especie de supervivencia. Tener un gran amor propio para no dejar que los demás te digan que no puedes hacerlo, tener esa creencia. Él, como buen emprendedor que se autodenomina, sabe que una característica que debe tener es que no hay intercambio gratis. Intercambia con la gente un valor por otro valor y no está esperando que le den lo que no merece eso sin que emprende. ¿Habrá aplicado estos métodos en sus condiciones para irse al fujimorismo? ¿O lo hizo cuando pasó de un bando a otro a lo largo de su versátil vida política? Para las elecciones presidenciales del 2011, la bandera que levantó Nano fue la de Fuerza Social. Sí, estuvo con el partido de Villarán, al que él mismo llamaba como una opción distinta. La propuesta de Fuerza Social es la mejor propuesta para los emprendedores. Tenemos definido todo el apoyo y además la exigencia. Pero se quedó en precandidato porque no llegó a más. Y como su sueño presidencial seguía con la llama viva, buscó un nuevo aliado para las elecciones del 2016. Hay los que nos miran con sospecha, diciendo ahí están los políticos de siempre. Y nosotros tenemos que cargar con esa factura. Fue su precandidato a la presidencia, pero al parecer no pegaba. Y a las justas llegaba al 1% en las encuestas. Le propusieron ser vicepresidente y dijo no. De ellos también había dicho que eran una opción distinta, pero se le olvidó y se fue. Al toque cambió de vereda y de camiseta. Ya no iba más con Yehude Simons y su partido humanista. Ahora se pintó de amarillo. Tú puedes ser un empresario que decide su propio camino. Tú puedes ser. Tú puedes ser. Tú puedes ser. Con el partido de Castañeda, que por ese entonces iba en alianza con UPP, también aspiró a ser presidente. Pero otra vez las encuestas no lo acompañaron. Ni siquiera encadenarse en la puerta del palacio de gobierno para reclamar por la institucionalidad del país. Le sirvió para sumar puntitos. Por eso es que sacó la vuelta a poco de iniciarse las elecciones. Dejó una vez más a un partido tirando cintura. La responsabilidad de los resultados en la campaña yo las asumo. Ahora nuevamente aparece previo a unas elecciones presidenciales, pero lo hace pintado de anaranjadito. Atrás quedaron los años en que decía que su jefa era, por decirlo menos, una vaga. Más atrás aún los días en que tuiteaba contra el partido que ahora lo acoge. Y contra quienes se aliaban a ellos. El fujimorismo tiene predilección por la corruptela. Siempre selecciona tipos con rabo de paja en sus filas. Quien manda en el partido de Keiko es el corrupto Alberto Fujimori. Papá la puso en orden. Ya veremos cuánto tiempo le dura esta nueva camiseta a Nano Guerra. Y de qué color será la que use en las próximas elecciones. Porque tal parece que su sueño sigue siendo llegar al poder o al menos estar cerca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!